Bienvenidos a la presentación de Slashers de Survive the Night, ahora con Aracne, la desterrada. En un universo alternativo, en una época desconocida, una entidad con forma de araña aterrorizaba y se comía a todas las personas que encontraba en su camino. Enviada a Survive the Night para seguir atormentando en su cacería infinita con tal de seguir reproduciéndose y continuar con sus fechorías. Ahora aprenderemos todo sobre ella. La habilidad especial de Aracne es Muro de Telarañas. Aracne puede poner un gran muro de telarañas que consta de 7 partes individuales y cada parte toma 3 segundos en romperse, así que tendrás que llamar amigos para tumbarla todo más rápido. Además, como si fuera una barricada normal, no puedes poner una cerca de otra, así que tendrás que planear muy bien tu estrategia para saber qué caminos debes bloquear. Así como los supervivientes, tú también puedes atravesar tu propia barricada. ¡Eso es equilibrio! Además, no es necesario terminar de romper una barricada, así que tómalo en cuenta. Hay que admitir que Aracne no es una asesina de sigilo, así que siempre será vulnerable a todo tipo de debilitaciones, en especial esas que les dan ceguera y enemigos que tienen mucha cantidad de vida. Así que prepárate, y antes de que comiences poniéndote las arañas a lo loco, tienes que saber que debes ponerlas bien o ellos escaparán por el rincón más pequeño y no te darás cuenta. Al principio cierra las habitaciones para empezar tu ataque, si ellos no pueden salir, no pueden vivir. Aracne sirve para estar hostigando a personas que tienen una gran cantidad de vida, así que tendrás que romper las puertas y colocar buena estrategia con tus telarañas antes de que los enemigos hagan mucho tiempo y se te escapen. Ahora hablaremos un poco sobre su hitbox, la cual está un poco rota y pronto la van a parchar. Todos creen que su hitbox está enfrente de ella, pero en realidad no es así, ella incluso puede golpearte estando detrás de ella. Debes tener mucho cuidado dado que el centro del cuerpo es lo que te está golpeando. Mientras disfrutas este video te voy a colocar una imagen para que veas donde está la hitbox de esta araña. Aún así, recuerda que la araña tiene que tenerte cerca para golpearte, así es que si empieza a dar vueltas a lo loco no podrá golpear a alguien. De lo pensado antes de colocar tus trichos, no, Scope 360. Gracias por sintonizar la presentación de Aracne. Recuerda dejar tus comentarios, quejas y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos si la noche te lo permite. Gracias por ver el video.